¡Una prueba más! ¡Una, dos, tres! ¡Una última prueba! ¡Muy bien! ¡Estamos listos, damas y caballeros! ¡Vamos a contar la historia más populosa del universo! ¡La historia que nunca en su vida han escuchado! ¡La historia más difícil del mundo! ¡Muy bien! 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 ¡La caperucita! ¡Roo! ¿Ya aceptaron? ¡Ya! Pues entonces nos vamos a contar de la manera más difícil, como no se las han contado nunca. ¡Hasta su caballero! ¡Para todos ustedes lo más difícil que yo puedo hacer! ¡La caperucita roja! ¡Al vez re! ¡Perdón! ¿Quiere decir? ¡Al revés! ¡Y entonces no es la caperucita roja! ¡Es la tazirupeca! ¡Jarro! ¡Ay, la tazirupeca! ¡Jarro! ¡Totrancan por el que vos! ¡La latrín! 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 ¡No cuándo se les desumpe! ¡El bolo! ¡No cuándo se les come! ¡Jarro! ¡No cuándo se les come! ¡Jarro! ¡Qué perú! Le predúntren... ¡A derrumbar la tazirupeca! ¡Y la tazirupeca, plusитесьco! ¡Yo! A la saca de la talibuela Y voy una tanazca con taco y sasque Rope el bolo El bolo se le talampea Y gaya Romepi a la saca de la palimbuena Y au, 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 se la meco Y se temió en la baja Y en la vaca Eslape a la tachirupeca Pues des Gaya la tachirupeca a la saca de la palimbuena A la palimbuena, a la palimbuena, a la palimbuena Cot, 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 cot Taliguella, taliguella Y el bolo talesco desde la vaca Sapa tachirupeca Sapa Rope Rope Lo cual era tachirupeca Se dio ta cuenta en el ñoga Togri Rocoso, rojo, rojo El bolo, el bolo Y ese fue el de Chris Smith De la tachirupeca Y los cuentos del día de hoy Pues tristemente se terminan Aplausos Tienes ganas por estar aquí Aplausos